Es decir, este juego... ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha reiniciado, compañeros! ¡Hey! ¿Qué tal, compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Rise Online. Desde ya, piti, perdón, porque estoy grabando a las 3 y 40, y pues tú ya sabes que el tráfico se pone bien bravo a esta hora. Entonces, por ahí vas a escuchar algunos pitillos de CloudZone. Pero bueno, tremendo notición, compañeros. Como ustedes ya saben, el 20 de noviembre se va a poder jugar Rise Online. Hace unos días ya se habilitó el registro de cuentas. Seguramente te has registrado. A los suscriptores que se han llegado a suscribir a mi newsletter, yo ya les he enviado un mensaje. Y también he subido un video que te dejaré aquí arribita, donde te explico los pasos de cómo crearte una cuenta en Rise Online. Luego, justo hoy, han activado la descarga del juego, compañeros. Yo ya me lo he descargado y te voy a explicar cómo se descarga y también lo vamos a instalar juntos. Recuerda que el 20 de noviembre recién vas a poder entrar. Así que, empezamos. Esta es la página de Rise Online. Solamente debes de colocar en Google, Rise Online Word y listo. Nada más. Y luego te vas acá a la opción de Oyunu Indir. Le das clic aquí y te aparecerá la siguiente ventana. En esta ventana, básicamente, le das clic aquí y descargas. Le damos clic y selecciona el disco donde quieres descargar. Yo lo voy a descargar en el disco H y ya lo he descargado. Y ahorita te voy a demostrar cómo se extraen los archivos. Pero bueno, ahorita me he dado cuenta, viendo la página, que ya han activado la opción de colocarlo en turco o en inglés. Que hoy viene buenísimo. O si es que tú te quieres saltar todo esto, solamente le das clic derecho y traducir al español. Vamos a ver si funciona. Sí, perfectamente funciona. Dice MMORPG de la próxima generación. Juego MMORPG desarrollado con el motor de juego Unreal Engine 4 con mapas enormes. Que es lo que queremos en este juego. Ah, y algo más compañero. Estos son los requisitos del sistema. Aquí tenemos los mínimos requisitos del sistema que te piden Windows 7 como mínimo. Y Windows 10 de 64 bits como máximo. Según los requerimientos mínimos. Incluso te pide un procesador Intel Core i4-4430 de 3.20 GHz o un AMD FX 6300. Yo no sé nada de esto. Solamente te recomiendo que busques aquí en Lupita y pones DX de día. Listo. Y le das clic aquí y te aparecerá una ventana donde te indica el hardware de tu computadora. Y diferentes datos que te van a servir mucho. Entonces solamente ves qué procesador tienes o de repente te lo sabes de memoria. Por ejemplo, aquí yo tengo el procesador AMD A8-9000. Bueno, ahí lo ven. Entonces, ¿qué es lo que haría? Para ver si es que mi computadora está bien. Entonces, yo lo que hago, entro a Google y coloco AMD. Por ejemplo, yo ya estaba revisando esto. Borro esto aquí. Y coloco el Intel Core L de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos poniendo mi procesador, como pueden ver, versus este procesador. Para ver si es que hay alguna diferencia. De repente, mi procesador tiene menos potencia que este procesador. Y así puedes saber si es que te necesitas comprar otra máquina, potenciarla, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos ver que... ¡Ay, caramba! Mi procesador está mucho más barato que el Intel Core i. Pero, miren, ese tiene 41 puntos. Ese tiene 43 puntos. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué AMD es mejor que la Intel Core i? Entonces, quiere decir que mi procesador, el mío, MUA, es más potente que los requerimientos mínimos que pide el juego. Entonces, de alguna manera, mi computadora está preparada para jugar el RISE Online. Y así pueden hacerlo con todo lo que quieran. Por ejemplo, el 8 GB de memoria. Esto creo que es memoria RAM. Entonces, tú ves si tienes 4 memorias, 8 memorias, 6. Y si no, ya vas potenciando a tu máquina. Igual, tarjeta gráfica. En mi computadora no tiene tarjeta gráfica. Que ese es un problema. Tiene la placa integrada y ahí tiene su tarjetita integrada, ¿no? Entonces, aquí esto tendría que verlo. Luego, te pide directo. Básicamente, esto siempre te lo descargas. Y 20 GB de espacio disponible. Porque el juego, ¿sabes cuánto pesa? ¿Sabes cuánto pesa, compañero? Pesa 17.3 GB. Entonces, es un huevo de dinosaurio. Y lo que te recomiendo es que lo coloques en un disco duro. Que tenga mucho espacio. O incluso, creo que hay unos discos duros SSD. Que son más rápidos discos duros concretos. Algo así. Entonces, ponlo ahí para que tu juego corra muy, muy rápido. Bueno, esto es lo poquito que sé de computadora. Me gustaría aprender mucho más. Yo estoy aprendiendo mucho de ustedes en base a los comentarios. Desde ya, quiero mandar un saludo a Megisto. Que me quiere apoyar muchísimo con el tema de hardware. Pero bueno. Entonces, solamente le das clic aquí. Y seleccionas tu carpeta. Descargas. Y ¡pling! Aparecerá esto. Te aparecerá este icono de aquí. Que es el RAR. El WinRAR. O el WinZip. WinRAR, ¿verdad? Y solamente lo abres. Bueno, ves todos los datos que están aquí. Yo solamente lo único que he hecho es darle clic derecho. WinRAR. Y extraer aquí. Nada más. Y se extrae. Entonces, ahorita. Quiero que me acompañes a ver cómo se puede instalar este juego. Le vamos a dar doble clic. No está instalado. Lo iba a instalar. Pero dije, mejor grabo para ver cómo mostrarle a los compañeros. De cómo se instalan. Mira, dice. Install for our users. Recommended. Le damos clic aquí. Entonces. Me dice sí. Yes. Y. Uy. No hay español. No puede ser, compañero. Entonces le damos inglés. Ok. Hemos jugado Night Online tanto tiempo en inglés. Que ya, pues. Ya no sabemos de memoria. Aquí hay un problemita. Porque yo no quiero instalarlo en el C. Porque en el C yo guardo muchas capturas de videos. Entonces va a estar muy lleno. Vamos a buscar. Vamos a colocar. Le damos clic en bronze. Así se pronuncia, ¿verdad? Y minimizo esto. Y me voy al disco H. Que es un disco, pues, que lo he sacado de la computadora antigua. Así que sí tiene espacio. Aparte lo puedo limpiar y todas esas cosas. Créate. Bueno, crear un acceso directo. Listo. Next, 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 next. Y esperamos a que se instale, compañero. Entonces. Por arte y obra de la edición. Nos vemos en un segundo. Y listo, compañero. Nos falta un poquititín para que se instale el juego. Ahorita. A la mierda. Madre mía. Que el tráfico está fatal. Fatal, compañero. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a liter. Que ya hemos instalado el juego. Esperamos un poquito. Porque acá dice. Installing Unreal Pro-Req. Ah, la mierda. ¿Qué es esto? Buena. Miren. Epic Games. Qué raro. A ver. Vamos a leer. Ya está. Hemos leído. Le damos. I agree. Install. Y sin instalando. ¿Qué es esto? UEA. UE4. Pre-Requisites. Pre-Requisitos por 64. Vamos a esperar. Y continuamos con el video, compañeros. Y listo, compañeros. Esto se está instalando a la velocidad de la luz. Miren la rapidez con la que se instala. Y ya estamos a segundos de poder probar el juego. Bueno, entre comillas, porque recién se va a habilitar el acceso el 20 de noviembre. Que faltan dos días. Y pues ya falta muy, muy, muy poquito. Ya se instala. Vamos a esperar un ratito. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Sí que demora un poquito. Algo más que quería comentar en relación, mientras esperamos que se instale el juego. Es que muchos me han preguntado, Sol, ¿vas a ser la raza humana o la raza orca? No sé cuáles son los nombres ahorita. Voy a investigar un poquito más sobre la historia del Rise Online. Pero primero creo que, compañeros, hay que ver que este es el alfa. El alfa es para que, sí, para que, lo que ya han dicho, para evaluar el estrés. Que ya me olvidé que me habían dicho lo, compañeros. Que era, creo que, cuántas conexiones pueden haber como máximo o algo así. Además de bug, que ahorita te voy a mostrar cómo. Uy, miren, acá ponemos yes. Y qué ocurre. ¿Ocurre algo? Es decir, este juego, uy, uy, se ha reiniciado, compañeros. Listo, compañeros. Se ha reiniciado y maquinado. Me dio mucho miedo, de la nada. Llegó a 100% de carga. Y se reinició y no grabé ese clip. Así que está aquí, pero, pues, como el OBS, cuando está configurado como EP4. Si se cancela, si ocurre algo con la computadora y se apaga, pues no se graba. La grabación que hayas hecho se elimina. Así que mucho cuidado con eso. Pero, bueno, ya tenemos el Rise Online instalado, compañeros. Buenísimo. Entonces, le vamos a dar doble clic a ver qué sucede. Miren, Rise Online. Buena, miren, nos aparece esto. Qué locote. Está muy, muy chévere. Muy chévere. Pueden ver el website, el forum, el store. Uy, caramba. ¿Qué habrá acá? ¿Premiums? ¿Cash? ¿Qué habrá? Verificación del cliente. ¿Qué dice aquí? Rise Online World New Age. Creo que esto es para registrar. Luego, aquí que dice Server Connection Problem. Es decir, que no hay servidor. Aunque dicen, bueno, descargando with con H. Creo que hay un parche. Entonces, compañeros, esto recién el 20 de noviembre se va a habilitar y van a poder entrar. Ya te he explicado cómo crearte una cuenta, cómo registrarla, cómo activarla, cómo usar el Google Authentificator para que puedas crearte tu cuenta. Y también te he enseñado o te he explicado y te he mostrado, te he presentado, te he expuesto. No sé si se acuerdan de ese vendedor de la Feria de las Américas que hablaba. Hablaba rapidísimo. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Te recuerdo que nos quedamos solamente hasta el día miércoles 29 en Los Olivos. Ya, pero bueno, esa no viene al tema. Me distraigo. Ya sabes cómo instalar este juego para que puedas jugar el 20 de noviembre. Recuerda que el 20 de noviembre se va a abrir el Alpha 1. Es decir, todos van a estar en el nivel 70 solamente para que prueben el juego, el PVP, porque solo va a estar habilitado un mapa. Trata de jugar lo máximo posible, de hacer locuras, tonteras y probar los máximos bugs que hayan para que pueda registrarlo aquí en la página que ya se me cerró. Vamos a entrar y te voy a mostrar dónde puedes enviar tu bug. Básicamente es en el foro, pero la página está aquí y voy a buscarla. Dame un ratitín. Listo, aquí está. Esta es la página que de repente lo deje abajo, pero igual creo que lo voy a dejar en el link abajo. Dice, estimados seguidores de Round, que es Rise Online World, hagamos saber publicando en el tema de errores y correcciones en el foro. Si se encuentra algún problema, hasta que vea la pantalla de inicio de sesión en el juego. Si no encuentras ningún problema, no necesitas hacer nada. Es decir, si estás aquí y detectas algún bug, de repente das clic por ahí y te lleva a otra parte, no cargas la página, envíalo en el tópico de... Uy, ¿cómo le doy clic? Envíalo en el tópico de reporte, que seguramente lo van a abrir aquí abajito. Miren, por ejemplo, anuncios, comunidad. Vamos a entrar a foros. Vamos a ver si es que está el tópico de bug. ¿Qué hice por aquí? Reglas, anuncios, general, sugerencia, solicitud, queja, anuncios, general, sugerencia, solicitud, queja. Creo que es esto de acá. Sugerencia, solicitud y queja. Para que puedas enviar tus bugs y que así puedan corregirlo para que el juego salga lo más antes posible. Recuerda que esto solamente es una pruebita. Así que, mucho me han pedido, Sol, te vas a hacer humano, te vas a hacer orco. Por ahora yo te recomiendo que selecciones lo que más te gusta o lo que más te llama la atención para que pruebes los bugs. Para que estén todos distribuidos y reporten todos los errores con los que se encuentren para que el juego pueda mejorar mucho y tengas feedback inmenso. Y así adelante su estreno, no sé, espero que para el próximo año y podamos jugar este juegazo, compañeros. Entonces, ya sabes todo esto, así que por favor, aprovechalo, sácalo del máximo juego. También está la página de Discord. Ah, y también tenemos un Discord nosotros que está el link abajo, donde la comunidad está muy activa y seguro van a hablar sobre Rise Online. Además, suscríbete también a mi newsletter, que solamente tienes que poner tu mejor correo, tu nombre y yo te voy a enviar información que cuenta de Rise Online o del Online o incluso los Excel te voy a enviar a tu correo. Porque muchas veces escribo en el Discord y a veces pues no llega a toda la gente que quisiera que lo lea. Y creo que el correo es mucho más cercano para estar así con una conexión muy buena y así puedas aprovechar toda la información que te puedo brindar a través del canal. Así que nos vemos en otro video y ¡Adiós!